Isa, Isa, Isa para enamorarte Si quieres que cante Isa, ven conmigo a visitarte Isa, Isa, Isa yo quiero cantarte Isa, Isa, Isa para enamorarte Si quieres que cante Isa, ven conmigo a visitarte Bailador que estás bailando Báilame bien a esa niña Bailador que estás bailando Báilame bien a esa niña Bailador que estás bailando Dice que te va, dice que te va para la botella Dice que te va, dice que te va pero no me lleva Pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva Dice que te va, dice que te va para la botella Si supieras que con flores, se me gritan los agravios, si supieras que con flores, se me gritan los agravios, portaría para ti las flores de abril mayor. Las flores de abril mayor, se me gritan los agravios, se me gritan los agravios, portaría para ti las flores de abril mayor. Yo quería una bicicleta, me compré una bicicleta. Yo quería una bicicleta. Me compré una bicicleta. Yo quería una bicicleta. Me quedé sin bicicleta. Yo quería una bicicleta. Me quedé sin bicicleta. El surón me confió, yo lo traigo aquí. El que quiera confió, me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. El surón del gofio yo lo traigo aquí El surón del gofio yo lo traigo aquí Luego me dice la vida Cómo no voy a quererte Si eres mi madre querida Cómo no voy a quererte Si eres mi madre querida Me llevas en el vientre Luego me dice la vida Soy trovador de la cumbre No le temo al agua fría No le temo No le temo al agua fría Porque cantando folía No hay chubas No hay chubasco que me tumbe Porque cantando folía No hay chubasco que me tumbe No hay chubasco que me tumbe Soy trovador de la cumbre No le temo al agua fría No hay chubasco que me tumbe 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 De tanto llorar por ti Tengo surcos en la cara Tengo surcos en la cara De lágrimas que bajaron Cuando tu amor me faltaba De lágrimas que bajaron Cuando tu amor me faltaba De tanto llorar por ti Tengo surcos en la cara Oh Cuando yo más te quería Mataste mi corazón Cuando yo más te quería Ahora me vienen buscando Pensando que a ti quería Ahora me vienen buscando Pensando que aquí estaría Ahí 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 Con ahí Más ahí Pensando que aquí estaría Nunca te pude Venir En mis brazos Sin quedarte Nunca te pude En mis brazos En mis brazos Sin quedarte Te juro que te amaré Hasta el día de mi muerte Te juro que te amaré Hasta el día de mi muerte Ahí 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 Por ahí Más ahí Hasta el día de mi muerte Hasta el día de mi muerte Más ahí Nada La muy bonita que anda ahora Manuel Laoncia, tu y el baí Manuel Que parecen los muchachos Manuel Huevos, chichos, santina Manuel Y a las muchachas Manuel Qué bonitas son Manuel Puede querer la Manuel, por obligación, Manuel Me están haciendo un vestido, Manuel De color de comandero, Manuel Cada vez que me lo pongo, Manuel Me encuentro un novio conero, Manuel Mira a las muchachas, Manuel Qué bonitas son, Manuel No hay que quererlas, Manuel Por obligación, Manuel La modita que anda ahora, Manuel La chucha con mil vainas, Manuel Qué parecen los muchachos, Manuel Huevos pintos con sardinas, Manuel Mira a las muchachas, Manuel Qué bonitas son, Manuel No hay que quererlas, Manuel Por obligación, Manuel Me están haciendo un vestido, Manuel De color de comandero, Manuel Cada vez que me lo pongo, Manuel Me encuentro un novio conero, Manuel Mira a las muchachas, Manuel Qué bonitas son, Manuel Pero hay que quererlas, Manuel Por obligación, Manuel Mira a las muchachas, Manuel Que bonitas son, Manuel Si hay que quererlas, Manuel Por obligación, Manuel Mira a las muchachas, Manuel Por obligación, Manuel Si hay que quererlas, Manuel Que una pulga saltando rompió un levillo, que rompió un levillo, que rompió un levillo. Que una pulga saltando rompió un levillo, que rompió un levillo, que rompió un levillo, que rompió un levillo. Que una pulga saltando rompió un levillo.